Aquí el 3 de febrero, en el Estadio Ángel Pedrán, y la cosa sigue igual. Ya, he venido como cuatro, este es el cuarto día que he venido, y la cosa sigue igual. Como cantaba Julio Iglesias, la vida sigue igual. El Estadio Ángel Pedrán sigue igual, hoy lunes 3 de febrero de 2014. Aquí recogemos unas imágenes, para recogerla, solamente están los pájaros negros. El iba en los pocos de la corriente. Bueno pues, nada sigue, todo sigue igual. Como una canción, la vida sigue igual. Y esto pasará también como la Sagrada Familia. Dice que para el 23 de febrero tiene que estar, jajaja. Tiene que estar terminado, que viene a jugar aquí el marmenado. El 23 de febrero sí. El 23 de febrero. Dice que van a jugar aquí, la Deportiva Minera y el marmenado de San Javier. Está que juegan aquí el día 23 de febrero. Mira como está, como está el campo. Yo, llevo, vine el miércoles, viene el viernes, viene el sábado. Y he venido hoy, lunes. Y desde el último día que visité el estadio, todo sigue igual. Ya te digo. Vean los pajaritos ahí como vuelan, 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 vuelan. Pues nada. Decirlo que... Decir que ya hemos dado, han puesto la... Esto del agua... Pero nada, esto ya como antes he dicho... Pues sigue, todo sigue igual. Ya cinco días... Bueno, el domingo no van a venir a trabajar. Pero... Que el día 23 de febrero, aquí no juega el marmenado, ni la Deportiva Minera. De lo que dice el jacintero. O sea que... Aquí lo dejo... Que esto... Sigue igual. Mañana vendré... Se van los pajaritos. Pajaritos negros. Mañana vendré a ver qué es lo que hay aquí. Ahora me doy así... El movimiento del campo... A ver... El movimiento del campo... A ver... Pues nada, pasaremos por aquí... Lo veremos... Si no hay nada hecho nuevo... Pues no hay nada. Así que pues... Hasta mañana... Hasta mañana, sí, claro. Si... Si no hay otra cosa... Es lo que hay. Así que, ya está listo. No hay otra cosa... Gracias por ver el video